Desde este fin de semana, familias oaxaqueñas acuden a ultimar detalles en las preparaciones y mantenimientos de sepulturas, pues esperan de acuerdo a las creencias católicas la llegada de sus familiares. En todos los estados de la República Mexicana, en la que por supuesto no podía faltar Oaxaca, conocido por ser un estado muy celoso de sus costumbres y tradiciones ancestrales, se celebra el tradicional Día de Muertos, para lo cual las familias acuden a los camposantos a limpiar las sepulturas de las hierbas que han crecido por las lluvias, pintarlas, remozarlas y dejarlas en buenas condiciones para que el día 31 de octubre por la noche, el primero o dos de noviembre, según sea el caso, acudan a dejar sus flores de muertos, encender veladoras, inciensos y en algunos casos, velar durante la noche en el panteón para convivir con el alma de sus familiares que se adelantaron en el camino. Empezando, rezarles, ponerles su luz, su veladora y después viene lo demás. La tradición cuenta que en el primer año los muertos nuevos no vienen a la tierra, pues son quienes se quedarán cuidando el más allá para que las personas que tienen dos años o más de haber fallecido puedan regresar a la tierra a visitar a sus familiares, a degustar de los platillos que tanto amaron en vida, así como de las bebidas que los refrescaron cuando estaban vivos. Es en este día cuando se permite, de acuerdo a las creencias religiosas y paganas que han formado la tradición, regresar del mundo de los no vivos para posteriormente regresar al lugar del descanso eterno. Y hay a veces... ¿Puede su altar? Sí. ¿Puede su altar? Sí. Y lo mismo, con su veladora, su copal y todo, le ponemos para que llegue. Bueno, antes que nada, pues venimos a componer las sepulturas para que ya mañana posteriormente le traigamos sus flores y pues estar un rato con ellos, acompañándolos, ya que pues es una forma de convivir un rato con ellos. ¿En casa todavía se acostumbra poner el altar? Claro que sí, ponemos el altar, se pone el chocolate, el mole, mezcalito, el pan, pan de yema, pues todo, frutas que ellos comían cuando eran mortales. Con información de Alexia Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.